Música Cuando te tengo en mis brazos Casi me quieres comer Por el calor de tus besos Pareces por dentro arder Yo me consumo en tu fuego Mi hielo tiende a correr Y el placer nos perdemos Casi hasta el amanecer El sol dentro en tu ventana Acariciando tu piel Estabas ruborizada Por tu manera de ser La suavidad de tu cuerpo Me quita mi corazón Y en ese mar de caricias Navegaremos los dos Música Cuando te tengo en mis brazos Casi me quieres comer Por el calor de tus besos Pareces por dentro arder Yo me consumo en tu fuego Mi hielo tiende a correr Y en el placer nos perdemos Casi hasta el amanecer El sol dentro en tu ventana El sol entró en tu ventana Acariciando tu piel Estabas ruborizada Por tu manera de ser Por tu manera de ser La suavidad de tu cuerpo Excita mi corazón Excita mi corazón Y en ese mar de caricias Navegaremos los dos Navegaremos los dos Navegaremos los dos Música